La programación cultural del mes de octubre daba comienzo el viernes día 1 en el Museo Biblioteca con la presentación del libro Mientras todo transcurre de la autora manchega fincada en el chelo, la Martínez Lorenzo. El concejal de Cultura, Bernardo Ortega, presentaba a la autora que compagina la escritura con la pintura y que publicaba su primera novela, La hora de la siesta, en 2017. Ortega destacaba la importancia de ir recuperando poco a poco la normalidad, reconociendo que Villarroledo ha continuado con la actividad cultural dentro de las posibilidades que permitía la situación sanitaria, incidiendo en que nuestra ciudad organizaba dos semanas de verano cultural y feria tanto este año como el pasado 2019, apostando, dice, por la cultura de forma segura. Empezamos el mes culturalmente hablando muy fuerte, una gran programación que se ha preparado desde la Concejalía de Cultura, también al que agradezco también a los técnicos y trabajadores de la Concejalía de Cultura también todo el trabajo. Una vez que la situación en torno a la pandemia lo permite y que se levantan las restricciones de aforo, se vuelven a abrir las puertas del teatro y del cine, pensando en una alternativa cultural de nivel para Villarroledo durante los próximos meses, gracias al trabajo realizado desde la Concejalía. Es de recuperar el aforo de nuestro gran teatro, volver a, con ese levantamiento de restricciones, volver a recuperar el 100% de aforo de nuestro gran teatro, nuestro sitio emblemático también cultural, y yo creo que nos tenemos que sentir contentos, que poco a poco la situación se vaya recuperando, sanitariamente hablando, la situación en Villarroledo es buena, pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia y, por tanto, relajarnos. Yo creo que tenemos que seguir con la misma responsabilidad que hemos estado hasta ahora, que hemos tenido hasta ahora. Agradecer al concejal la presencia de Lola Martínez en Villarroledo y al numeroso público asistente al acto, ya que es importante que los ciudadanos participen de las actividades programadas y, como en este caso, acompañen y arropen a quienes nos visitan. La encargada de introducir la lectura del libro fue Mari Carmen Romera, del Club de Lectura Véguinas, que abría las puertas a las páginas de esta obra, invitando a adentrarse en la historia y destacando que la crítica literaria ya habla de Lola Martínez como de un nuevo talento para la literatura. Ya en 2017 publicó la primera novela, La Hora de la Siesta, y con este segundo libro ya muchos críticos están de acuerdo en que se muestra el nacimiento de un nuevo talento para la literatura. Mientras todo transcurre, aparecen múltiples personajes que por sí mismos te enganchan. Su prosa es directa y motivadora. La descripción tanto de situaciones como de los mismos personajes crea un deseo de conocer lo que pasará después, va así. Los sentimientos con que los trata y la sensibilidad son notorios, aunque hoy hay momentos crudos y realistas, relacionados con la época vivida por cada personaje. Presenta momentos muy crudos. La escritora, por su parte, agradecía la acogida recibida en Villarrobledo animando a disfrutar de esta segunda novela, mientras todo transcurre, ambientada en la Alemania nazi, contando la historia de forma directa y motivadora, enganchando al lector hasta la última página del libro. Empecé a escribir desde el presente. Esta historia está ambientada en la Alemania nazi, en el momento de nuestra posguerra española, que fluctúa ahí. Y después, en un momento determinado, surgió este personaje, que desde sus facultades extraordinarias empezó a tomar, a llevar el tema. Y empezaron a asomarse personajes porque hacían falta, venían ahí con toda su importancia. La tarde continuaba con la inauguración por parte del concejal de Cultura, Bernardo Ortega, de la exposición de pintura Recuerdos, del autor Piqueras JM. Juan Manuel López Piqueras es un artista manchego, nacido en La Roda, que trae a Villarrobledo una amplia muestra de pinturas que plasman la visión de nuestra tierra, con imágenes costumbristas, detalles de la arquitectura más manchega y sus campos, objetos cotidianos de épocas pasadas y por todos reconocidos, con una depurada técnica de pintura con espátula que no dejaba indiferente a los asistentes a la inauguración. Hoy podemos ver reflejadas estas verdaderas obras de arte que la verdad es que definen muy bien al gran artista y pintor que es Juan Manuel y que vamos a tener, como digo, los ciudadanos de Villarrobledo y de nuestra comarca, vamos a tener hasta el próximo día 12 de octubre para poder, como digo, venir y disfrutar de esta obra. El autor presente en este acto agradeció la invitación para poder exponer sus obras en Villarrobledo, esperando que los visitantes disfruten de sus pinturas que seguro que les transportan a otras épocas y momentos pasados. La temática es, como el nombre de la exposición indica, recuerdos, es sobre las ilusiones de gente que en un momento construyó sus casas, construyó su vida y por unos u otros motivos fue dejándolo en el éxodo del pueblo a las ciudades. Las casas fueron perdiendo su vitalidad, pero no perdieron su encanto. Las maletas del viajero con el que se empieza por aquella parte la exposición cargadas de ilusiones y objetos cotidianos que ahora con tanta modernidad se va perdiendo. Una vieja bicicleta, un quinquete, ahora que la altura de la electricidad está tan alta, posiblemente el quinquete no nos venga muy mal. El mortero, o sea, cucheros de barro, un poquito, un acercamiento a la naturaleza, bien por la cultura cinegética que hay en Castilla-La Mancha o bien por los animales, esa liebre con las orejas erguidas, como atenta a los ruidos que le circundan, una copa de vino para celebrar todo esto. En fin, que sean los ciudadanos de Villarrobledo quienes puedan apreciar, quienes puedan valorar, quienes puedan criticar, porque para todos los gustos se hicieron los colores. Entonces, que puedan disfrutar de esto. Espero que les guste a todos. De nuevo, el concejal agradecía al autor su presencia en nuestra localidad, invitando a todos los ciudadanos a visitar esta exposición que permanecerá en el claustro del Ayuntamiento hasta el 12 de octubre. Villarrobledo abre las puertas a todo el mundo, a todos nuestros vecinos, y como digo, en esta ocasión para poder admirar estas verdaderas obras de arte y, bueno, como digo, un viejo conocido de la pintura en Villarrobledo. La programación cultural continúa con teatro, cine, música, con actos solidarios y con la fiesta de la vendimia en lo que será un intenso mes de octubre de actividades culturales en nuestra localidad.